¿Cómo están? Bien. Otra vez, ¿cómo están? Bien. Listo, ahora cuando yo diga cómo están, se quedan con los brazos arriba. Y siguen mis indicaciones. No lo bajen, por favor. ¿Cómo están? Bien. Hay que ser los brazos arriba. Sonrían, por favor. Sonrían. Sonrían. A la cuenta de tres vamos a hacer sonrisa exhalatoria, que es así. ¡Ah! Pues a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Ah! A esos ritmos, miramos a los costados, a ver a nuestros compañeros. Ahora miramos hacia atrás. No somos los únicos a hacer el ridículo, hay más personas. Muy bien, bajar los brazos, si quieren preguntar y escuchar fuerte. ¿Cómo están? Bien. Otra cosa, otra cosa, este sentido ahí, otra energía. Porque he hecho ese ejercicio, muy simple. El indicado y profesora de Harvard, hizo un estudio que demostraba cómo nuestras posiciones pueden cambiar nuestros sentimientos. Por ejemplo, cuando uno está estresado, deprimido, ¿qué posición adopta su cuerpo? ¡Ah! ¿Cuánto feliz? ¿Cuánto feliz? ¡Eh! ¿Triste? ¡Ah! Entonces, eso ya se sabía. Las emociones definen nuestro cuerpo. Pero, ¿nuestro cuerpo puede definir nuestras emociones? Exactamente. Y mi cabbie mostró eso. ¿Qué hizo? Hizo que las personas estén en la posición que ustedes estuvieron. ¡Eh! No importaba si estaban felices, estresadas, contentas. Dos minutos así. ¿Qué pasó con el cortisol, el hormonio del estrés? ¿Creen que se estresaron más o menos? Se redujo el cortisol, bajó el nivel del estrés. ¿Y qué aumentó? La testosterona, la confianza. Es decir, solo estar dos minutos así, te reduce el estrés y te aumenta la confianza. ¿Qué otra posición es esta? ¿Quién está así siempre? ¿Un superhéroe? Superman, ¿no? Superman. O la mujer maravilla. Depende de ustedes. Esas posiciones nos reducen el estrés y nos aumentan la confianza. Miren cómo nuestras posiciones pueden definir nuestro comportamiento. Además, ella hizo un experimento muy interesante. La gente que estaba así, la puso a apostar. ¿Qué creen? ¿Que apostaban más o apostaban menos? Apostaban más. Es decir, tomaban más riesgos. Las personas que las ponían en posiciones de bajo poder, que son estas. ¿Qué creen que pasaba? Cuando apostaban. ¿Apostaban más o menos? Menos. Entonces yo le pregunto, ustedes exportadores, personas que quieren conquistar el mundo. Mercados como la China, Europa. ¿Qué posiciones tenemos? Estamos E, E, para tomar riesgos. ¿Sí? O estamos A. Entonces yo quiero preguntar, exportadores, ustedes, ¿cómo están? Uy, se cayó. Se cayó, se olvidaron. Quiero escucharlos nuevamente. ¿Cómo están? Bien. Ahí está mejor. Una más. ¿Cómo están? Bien. Eso. Y esto no es porque suene bonito, no es porque sonreímos todo el día, sino porque nuestro comportamiento cambia. Y al cambiar nuestro comportamiento cambia nuestra decisión. Sí, hoy día vengo a hablar un poco sobre la innovación. ¿Cómo la improvisación teatral, que es una herramienta del teatro, puede ayudarnos a tener el perfil innovador? Hoy día escuchaba, ¿cómo puedo hacer para que mi producto llame la atención en una feria? ¿Sí? Nosotros en la empresa, con la Neurona Reina, trabajamos mucho, herramientas teatrales, y que la neurociencia está reafirmando como efectivas. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que los bebés llaman mucho la atención? Cuando tú ves un bebito, te acercas. Cuando ves un cachorrito, un perrito, te acercas, quieres cuidarlo. ¿Y por qué creen que sucede eso? El principio del cachorro, la neotenia, ojos grandes y la frente amplia, están ahí. El principio del cachorro. ¿Y qué pasa si yo tengo un producto acá? Y estoy vendiendo así, en mi stand, en una feria. ¿Estaría bien? No. Porque el principio del cachorro, ¿qué nos dice? ¿A dónde debería estar mirando? Hacia el producto. Si yo agarro y hago así, no pasa nada. Pero si yo hago así, ¿qué tengo acá? ¿Lo vieron? Hay algo acá. ¿Y qué les hace ver esa dominidad? Entonces, por ejemplo, hay muchas herramientas científicas que podemos aplicar para llamar la atención en nuestros stands, en las ferias. Una de esas es la neotenia. ¿Sí? Que los ojos de nuestros anuncios apunten a donde queremos que el público vea. Queremos que vea nuestra marca, debe estar mirando así y no así. Porque si están así, ustedes me vengan a mí y no ven mi producto. Están así, más probabilidades de que vean mi producto. Listo. Entonces, yo quiero hablar. ¿Ven ese grupo de gente que está ahí reunida? 1.200 personas. Estuvimos en la UPC. 1.200 personas. A ver, ¿qué pasó? Vamos. Ahí está. 1.200 personas reunidas en la UPC, concentradas en esos señores que están con números ahí. ¿Qué estaban haciendo ellos? Improvisando. ¿Qué es la improvisación? Es como el teatro, pero sin guión. Es decir, yo hago una novela teatral sin guión, sin ensayos, sin nada. Ustedes me dicen, quiero que hagas una novela tipo Fatma Ghul. Y yo, 3, 2, 1 y empiezo a hacer una novela sin haber practicado, sin nada. Eso es la improvisación teatral. Y esos señores están viendo la improvisación teatral. Y quiero demostrarles por qué es tan potente la improvisación y cómo podemos aprovecharla para ser innovadores. Principios de la improvisación. Tenemos la escucha. Después del receso he visto que hay un taller que se llama Escucha y después Vende. Pero ¿cómo nosotros aprendemos a escuchar? ¿Ustedes creen que es sencillo aprender a escuchar? La improvisación nos enseña a escuchar, a estar atentos. Escuchar no es saber qué estás diciendo. No, escuchar es una disposición del cuerpo al escuchar. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? María. Por favor, véndeme tu producto. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No, 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 no. ¿Qué es lo que te gusta? nos desarrolla la habilidad de realmente escuchar. Sigue contándome. ¿Se dio cuenta la diferencia? El cuerpo hay una disposición absoluta de escucha. Es más, hay una inclinación hacia adelante. De escuchar. Y es más bonito. Realmente está escuchando. Esto. Típico, va a una tienda. Señorita, así. ¿Cómo está? ¿Te está escuchando? No te está escuchando. La improvisación nos desarrolla la capacidad de escuchar. Después, siguiente, aceptación. Aceptación. Aceptación, no la voy a usar. La aceptación, ¿qué habilidad nos desarrolla? No negar la verdad. Ahí estaba editando un curso para profesores, ¿sí? De posgrado y ellos me decían, ¿sabes qué? Mis alumnos, no importa que las tengan, sacan el WhatsApp y empiezan a escribir cuando yo estoy dando mi mejor momento en la clase. Y yo tengo que luchar contra eso. ¿Qué nos enseña la intro? No hay que negar lo que es verdad. ¿Para qué luchas, profesor, amigo? No luches. Únete. Dale un orden. Hagamos 20 minutos de clase, 2 minutos de receso, saquen su WhatsApp, vamos a hablar con sus amigos. Listo, ya está. Seguimos con la clase. Esa es aceptación. Escucha, yo me doy cuenta que están sacados sus celulares. Yo acepto que ustedes van a sacar sus celulares y quieren sacar sus celulares. Y después, acepto la condición y le doy un orden y lo uso a mi favor. Facebook. Hay muchas empresas que cerraron y bloquearon Facebook en sus empresas. ¿Qué pasó? Los estudios nos dicen que esas personas se volvieron más ineficientes. ¿Pero por qué? Si ya no hay Facebook, no hay distracción. Más eficiencia. No. Porque esas personas se pasaban más tiempo tratando de hackear el software que bloqueaba el Facebook. ¿Sí? O buscando un método pirata para entrar al Facebook. O se iban al baño y sacaban su celular y se volaban horas por entrar al Facebook. Entonces, la improvisación nos enseña, somos artistas del presente, que lo que pasa es verdad y no hay que negar la verdad. Más adelante vamos a hablar sobre casos de empresas que negaron la verdad y les fue muy mal. Y desarrollo que tenemos que empezar a construir. Ya, te escuché, acepto la condición y construyo. Profesor, los vi, están con sus celulares, están en el WhatsApp. Ah, acepto esa condición y desarrollo, le doy un orden. Ah, vamos a dar cinco minutos, tres veces a la clase y estamos más ordenados. Así ustedes saben con quien tienen que hablar y me escuchan cuando me tienen que escuchar. Ponemos la regla. Desarrollo. Eso nos ayuda a desarrollar la improvisación. Y en ese momento ustedes siguen unos post-its, ¿verdad? Quiero que sirvan una frase en cada post-it, de lo que quieran. Es más, no tiene que estar relacionado a su vida laboral. Puede ser una frase popular, una frase que han escuchado en una novela, una frase de un político, una frase que han escuchado de un mañoso en la calle, un piropo que les han lanzado, cualquier frase. Cualquier tipo de frase, quiero que la pongan rápidamente en el post-it. No hay mucho tiempo, tengo cinco segundos. Su frase favorita, la frase que le gusta que le digan, que no le gusta que le digan. Cualquier tipo de frase. Una frase recurrente quizás, de sus familiares, cualquier tipo de frase. Nada que ver con su trabajo, nada que ver con el evento, cualquier tipo de frase. No pongan nombre, esto es anónimo, entonces esto le va a mayor libertad, ¿sí? De creación. Entonces ya estamos, entonces van a pasar los improvisadores, por favor. Y tienen que pasarle los post-its, ellos se lo van a pegar en el cuerpo. Cualquier tipo de frase. Y mientras los improvisadores recogen las frases, se las van pegando en el cuerpo, yo quiero enseñarles cuál es el punto de partida para que empiece una improvisación. ¿Sí? En el mundo de la improvisación, el animador, que yo voy a fugir de animador, dirá, tres, dos, uno, y la gente grita, impro. Impro. ¿Sí? Entonces vamos a probar. Yo digo, tres, dos, uno, y ustedes, impro. Vamos a parar. Tres, dos, uno. Impro. Pero tiene que ser un poco más fuerte. Como la improvisación está creada en el momento, la energía de los improvisadores depende de cuánta energía ustedes les den. Entonces vamos a ver. Tres, dos, uno. Impro. Ahí está, me gusta. Y puede ser un poquito más. Listo, improvisadores, por favor, al escenario. Ya estamos. Ustedes dirán, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están llenos de posis? Listo, suficiente posis, vamos. Al escenario. ¿Qué van a hacer ellos? Van a hacer en este instante una historia. Una historia y a lo largo de la historia tendrán que sacar una de las frases que ustedes han escrito y introducirla en su texto, tal y cual caiga, sin que la historia se desvíe mucho. Entonces vamos a ver si lo logran. ¿Cómo es la entrada para empezar el libro? ¿Tres, dos, uno? Sí. Listo, vamos a ver. ¿Cuál es el título de esta historia? El título de esta historia que vamos a ver el día de hoy, absolutamente improvisada, que lo van a ver por primera y última vez. ¿Tiene como título? Gracias a algunos de ustedes. Mucho amor. Hay un enamorado acá. Hay productos de innovación interesantes. El Tinder es uno de ellos. Listo, mucho amor. Mucho amor. Entonces esta historia va a tratar sobre mucho amor. Yo digo tres, dos, uno y empieza la improvisación. Impro, ¿no? Tres, dos, uno. Impro. Ay, amiga, no puedo más. No resisto a esta situación. Yo sé, pero lo que tienes que hacer es que si él no toma iniciativa, la tomas tú. Mira, una vez mi mamá me dijo, porque mi papá tampoco le hacía caso, entonces ella tomó una medida y me dijo, la belleza me impresiona, si es peruana es mejor. Mi papá era del extranjero, pues, entonces la impresionó con su belleza y ella tomó la iniciativa. Ay, pero es que hace ya dos meses que me gusta este chico y lo peor de todo es que yo sé que el que persevera triunfa y por eso voy a perseverar. Gracias, mi amor. Perfecto, perfecto. Ve, ve. Oye, Juan, Juan. ¿Qué pasa, brother? Oye, hay una chica que está que me busca, me busca, me manda mensajes en el WhatsApp y me escribe, me gusta viajar, investigar y soñar, vivo para ser feliz. ¿Ves? Me escribe cosas así. Loco, eso significa que quiere contigo, es el mensaje universal. ¿Qué? Claro. Increíble. Mira, una vez una chica también me dijo, lleva, lleva, y la llevé, pues. ¡Wow! Claro. Es cierto, es cierto. Porque ella me dijo, viejo. Viejo, ahí está. Ajá. Porque la mujer se fija algo del padre en la persona. ¡Exacto! Quiere contigo, loco, quiere contigo. Quiere conmigo. Hola. Hola. Hola, Jonathan. Hola, Carmen. Quería decirte una cosita. Dime. Los sueños se trabajan. Y yo te he venido trabajando hace dos meses y no pasa nada. ¿Me has trabajado? Justamente, ah, el mensaje que me dijiste era muy directo en el WhatsApp. Sí. No hay mal que por bien no venga. Exacto. Exacto. Y el mal, eres esa chica con la que salías antes. Esa. Esa, la que me mandaba mensajes horribles. Una vez me mandó una carta y me dijo, todo empieza con la responsabilidad. Y yo, yo no quiero ser muy responsable. Eres tu amiga. Yo no sabía que era él. ¿Qué? ¿Qué tiene que ser él? Ella es mi ex. ¿Qué? Es responsable. Eres un irresponsable. Tú era la que me decías. Solo la imaginación es muy importante. Que el conocimiento ni siquiera te entendía. No, escúchenme. Tienen que estar tranquilos y recordar. No voy a leer esto, es muy fuerte. Este, y tienen que recordar que acá todos somos personas y que tenemos que respetarnos y desarrollo, amiga. Yo estoy más desarrollada que tú y por lo tanto me quedo con él. Es lo lógico, ¿no? Tranquila, chicas. No se me vayan a pegar, ¿ah? No, yo le pego. No, no. Sí, tienes una, todo lo puedo con perseverancia, así que voy a perseverar. ¡Uy! Todo lo puedo con perseverancia, te dijo imperseverante. ¡Uy! A mí nadie me dice imperseverante. ¡Uy! ¡Eres una neurociencia! ¡Uy! ¡Estás loca! No importa porque todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¡Uy! ¡Uy! Tranquilas, tranquilas. No puedo dejar que me peguen. Sí, porque eres mi ex. ¿Sabes por qué te dejo que te pegue? Porque tú me hiciste mucho daño cuando me dijiste, si no trabajas por tus sueños, entonces trabajarás por el sueño de otro. Trabajaste por mis sueños sin darte cuenta. Y eso es porque voy a trabajar por ella. Te voy a brincar. Implu. Dime el pegue. Implu. Muy bien, un aplauso para ellos. Muchas gracias, empresadores. Muchas gracias. Hay frases muy fuertes, no las voy a leer. ¿Sí? Y el pegue también. Yo tuviera que hacer, yo tenía una difícil tarea, tratar de crear una historia con las cosas que ustedes escribieron. ¿Ellos sabían que habían escrito ustedes? No. ¿Sabían cómo iba a titular esta historia? No. Y tenían que construir algo. Tenían que escucharse, aceptar la frase, no decir, no, ¿sabes qué? Esta frase no entra en la historia porque contradice y no tiene un sentido lógico. No. Tenían que decirla y aceptarla y darle un significado, darle desarrollo y construir, darle un valor. Eso es lo que hace la impro. Y más que crear historias, nos genera un pensamiento innovador. ¿Cuál es este perfil innovador? Y voy a ir rápidamente. Por ejemplo, quiero que se presenten una persona que está a un asiento de distancia. Es decir, si yo estoy acá, me presento a alguien que está allá. No que está a mi lado. ¿Sí? Entonces, 30 segundos para decirle nuestro nombre y darle la mano. Empiecen, por favor. ¡Va! 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 ¡Listo! Muy bien, muchas gracias. ¿Qué acabo de pasar? Yo los acabo de sacar de su zona de confort. Ustedes estaban muy cómodos, sentados. Y les dije, preséntense a alguien. ¡Ay, qué roche! ¡Qué roche! ¡Qué roche! Y además, ¡ay, tengo que pararme! ¡Qué flojera! Entonces, ¡ah! Pero una vez que salieron de su zona de confort, lo empezaron a disfrutar. Yo ya veía que están chismeando por ahí. ¡Ay, qué tal! ¿Todo esto? ¡Ay, yo también! ¡Ay, qué tal! Hay que conversar después, luego, ¿no? Y están en contra de socios comerciales. ¿Por qué? Porque salir de nuestra zona de confort. Improvisar nos ayuda a salir de nuestra zona de confort. ¿Sí? Ven, la zona azul es la zona del confort. Donde estamos cómodos. ¿Para qué voy a vender más? ¿Sí? Estoy vendiendo bien. ¿Para qué voy a crear un producto nuevo? ¿Sí me va bien? ¿Para qué voy a atacar un mercado nuevo? Estoy bien. Zona de confort. Salir de la zona de confort es donde la magia sucede. Es donde, ¡ay! Tengo miedo, pero estoy conquistando un nuevo mercado. ¡Ah! Donde la magia sucede. Pero, tampoco podemos caer en el siguiente círculo, lo que es el pánico. Donde la gente se queda helada y no actúa. Inacción. ¿Sí? Hay mucha gente, una de las... La tercera mayor fobia en el mundo es miedo a labrar en público. Entonces, los improvisadores, por ejemplo, vienen y están en riesgo. No saben qué van a hacer, pero disfrutan de ese riesgo. Es decir, tienen el perfil donde la magia sucede. Pero, seguro, no sé, quizás a ustedes les ha pasado algún momento. Los saco de acá y... Quedan en pánico. Inacción. Entonces, tenemos que estar entrenados para disfrutar del riesgo y no entrar en pánico. La improvisación nos da eso. No entrar en pánico, sino estoy en riesgo igual. Estoy incómodo, como ustedes cuando se pararon a saludar a alguien. Están incómodos, pero lo disfruto. No entro en shock. Y me paro, saludo a alguien, me pongo a llorar y me voy. Eso es entrar en pánico. Entonces, nos ayuda a poder estar en esta situación donde la magia sucede. Cuán importante es estar en esta situación y salir de nuestra zona de confort y estar acostumbrados a salir. Ejemplos como los que ven. ¿Qué pasó con Kodak? Quebró. Porque no se adaptó. No escuchó al mercado, no aceptó al mercado. Dijo, no, las cámaras digitales, no, yo tengo mis rollos, vamos a seguir con los rollos, no van a morir nunca. ¿Quiénes murieron? Ellos. No, ellos murieron. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pasarse y hacer Instagram. Hacer fotos digitales. Se quedaron en su zona de confort y murieron en su zona de confort. Tenían que dar el paso y salir. Alta vista. Uno de los primeros navegadores. Antes que Google estaba alta vista. ¿Por qué fracasó alta vista? Ah, estoy bien, ¿para qué voy a hacer más? Blockbuster. ¿Alguno de ustedes ha alquilado un video en Blockbuster? ¿Sí? ¿Ahora hay Blockbuster? No. Ahora se usa en Netflix. Entonces, vas a Netflix y ves por 10 dólares al mes 5.000 películas si te da la gana. Pero Blockbuster estaba combatiendo. No, hay que ir en contra del streaming y la publicación de películas en internet. No escuchó al mercado. No aceptó la condición del mercado y no desarrolló en base a eso. ¿Qué pasó en Blockbuster? ¡Pah! Messenger. ¿Está bien? ¿Han usado Messenger ustedes? ¿Hay Messenger? Ya no hay Messenger. ¿Cómo algo que todos usábamos desapareció tan rápido? No se adaptaron. No, las redes sociales, Facebook, High Five. No, no sirven. Se los comieron. Tuvo que desaparecer. ¿Por qué no te adaptas al cambio? ¿Por qué no entras a un estado de riesgo donde la magia sucede? Tenemos que estar incómodos para innovar. Si tú vas a hacer el stand que hacen todos y no vas a sentir eso de... ¡Ay! Estoy muy cerca. Hay que hacer un fiasco. Tú nunca vas a lograr nada nuevo. ¿Cómo quieres lograr cosas nuevas si haces lo mismo de siempre? Y lo que todos hacen. ¿Cómo quieres que tu stand impacte si pones la misma letra, el mismo cartelito, las mismas fotos que todos ponen? No podemos innovar. Tenemos que salir de la zona de confort. Una de las herramientas que yo recomiendo es empezar a hacer, por ejemplo, impro. Salir de tu zona de confort. No te gusta la improvisación. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu sueño? Cantar. Y te da roche cantar, ¿no? Anda, toma claves de canto. Eso te va a sacar de tu zona de confort. ¿Qué? Tu sueño era tocar piano. ¿No? Tienes 40 años y, ¡ay, no! Ya no. Ponte a tomar clases para tocar piano. Eso te va a sacar de tu zona de confort. Y cuando empiezas a salir de tu zona de confort, el cambio sucede. No vas a querer estar en tu zona de confort también en tu empresa. Vas a decir, ¡Hey! Si en mi vida personal estoy saliendo de mi zona de confort, ¿por qué mi empresa sigo acá? No, cosas nuevas. La magia sucede. ¿Qué más nos da la improvisación? Sensibilidad al comportamiento. Acá hay un ejemplo muy interesante. ¿Conocen a este señor? Dan Ariely. ¿Ustedes creen que es un loco, un artista? Es profesor de economía conductual en el MIT. Profesor de economía. ¿Qué mostré eso? Un experimento. Imagínense, grupo A, grupo B. ¿Sí? Grupo A. Les doy esto. Los legos. ¿Sí? Les digo, construyanme esto, por favor. Un robot. Te voy a pagar 3 dólares. Grupo A. ¿A ustedes? Ustedes todavía no. Grupo A. ¿3 dólares le hacen? Ah, eso, hacer un robotcito. ¿Sí? Sí. Hacen el robot. ¿Y yo qué hago con su robot? Lo pongo debajo de una mesa. Después les digo, por favor, ¿me pueden hacer otro robot? Por 2 dólares 70. Sí. Y lo pongo debajo de la mesa. ¿Otro robot por 2 dólares 40? Sí. Y lo pongo debajo de la mesa. Hicieron 11 robots. Ahora, el grupo B. ¿Qué les preguntaron al grupo B? Ustedes son el grupo B. Tomen estos legos, háganme este robot. Lo hacen 3 dólares. Sí. Pero en este caso, no agarro su robot y lo pongo debajo de la mesa. Si no, lo desarmo. Lo desarmo. Y te vuelvo a dar las fichas. Y te digo, oye, y si lo vuelves a armar por dólar 70, ya, y lo desarmo. Y te digo, dólar 40, dólar 10, ¿cuántos robots cree que hicieron? Siete. Yo soy financista y trato de calcular todo en términos económicos. Por ejemplo, hay una productividad mayor de 36%. ¿No le gustaría producir 36% más? ¿O que su gente produzca 36% más? ¿Qué pasó acá? Reconocimiento. Es decir, alguien decía, tu trabajo vale, y como vale, lo guardo. Y miren que lo están poniendo debajo de la mesa, ¿no? pero lo están guardando. Y al otro, ¿qué le están diciendo? Tu trabajo no sirve para nada. Lo desarmo. ¿Cómo se aplica esto en sus organizaciones? Cuando tenemos colaboradores que trabajan para nosotros y hacen algo que no te puede servir, ¿tú qué haces? Le dicen, ah, ya no sirve. O le dices, a ver, voy a revisarlo, quizás nos puede ayudar en algo, quizás nos puede ayudar en algo. Y tratas de encontrarle, algo te puede ayudar, algo te puede ayudar. Esa intención de que tú conectes y tengas sensibilidad al comportamiento hace que tu colaborador, que tu socio, que tu cliente sea más productivo. Porque estás escuchando y valorando su trabajo. Yo me pregunto, ¿cuántos robots harán si yo ese robot te lo pongo en una sala de trofeos? En un estante. Harás 17. No te he pagado más. ¿Sí? Simplemente he reconocido tu trabajo. Miren, cosas tan interesantes que se pueden hacer con un perfil del innovador, que es sensibilidad al comportamiento. Di Costolo, CEO de Twitter hasta hace un año más o menos, él era un improvisador y decía que debías de manejar una empresa como un grupo de improvisación porque decir sí y a una idea que parece irrelevante, es decir, aceptarla y desarrollar, sí y, le va añadiendo valor y la lleva a lugares inesperados. lánzame una idea, cualquier cosa, dime una palabra, un producto, cualquiera, ropa, ropa, dime un hobby, cualquiera, nadar, ropa, nadar, ¿cómo voy a poder hacer ropa para nadadores? Ropa para nadadores, en ese instante me pongo a hacer relaciones, ¿qué tal ropa? Porque los nadadores tienen que llegar y sacarse la ropa al toque, qué incómodo está poniéndose, short, el pantalón y después sacarse ropa para nadadores hecha para que se la saquen al instante y se la pongan al instante. Quizás ustedes tienen una recomendación y le añade valor a mi idea, y le añade valor a mi idea, y le añaden valor a mi idea y nació un producto interesante. ¿Qué pasa si le decía ropa para daño? No, ya hay eso, ya hay eso. No es novedoso, nadar no es novedoso, ya, matamos a una idea. En cambio yo le digo sí, y además lo aplicamos con la natación, entonces ropa para nadadores que llegan apurados a la piscina, tienen que sacarse y ponerse la ropa rápido, entonces hacemos ropa para nadadores, atacamos un nicho, ah, ¿por qué no? Y ustedes quizás tienen nuevas ideas. ¿Cuál es el país donde hay más nadadores? ¿Qué tal si atacamos ahí? ¿No? Entonces, eso es lo que añade valor, sí y, ¿ustedes tienen papeles, hojas de papel? ¿Quieren por favor que hagan un avión de papel? Un avión de papel. Todos hemos hecho aviones en algún momento de nuestras hermosas vidas, ¿sí? Un avión de papel. El objetivo del avión de papel es llevar esos círculos rojos que están ahí. Yo le voy a dar un, promper un pasaje a París, me confirma, a la persona que le dé al círculo rojo, lanza su avión y le da el círculo rojo. No lancen todavía, vamos a lanzar todos al mismo tiempo, construyan su avión, ¿sí? Recordando los viejos tiempos, dicen por ahí. Cuando le lanzaban al profesor en la clase, ¿no? el avión. A la chica que te gustaba le lanzaste el avión y caía donde otra chica, bueno. Entonces, tenemos 10 segundos para acabar el avión. 10 segundos para acabar el avión, ¿sí? Aceleramos el proceso de producción. 5 segundos para acabar nuestro avión, ¿sí? 4, 3, 2, 1, y stop. Yo, cuando diga 3, 2, 1, va, todos lanzamos el avión a cualquiera de los puntos rojos, ¿sí? Hay mi equipo de producción y drones que están sobrevolando, van a ver quién le da al punto rojo. Entonces, es 3, 2, 1, ¡lanzamos los aviones! A ver, ¿cuántos le dan? ¡Uy, casi! ¡Uno! ¡Uno! ¿Cuántos somos? A ver, ¡uh, palo, palo! ¡Palo! Le diste al palo. ¡Uno, amigos! ¡Ahí está! ¡Uno, palo! ¡No le dio! ¿Cuántos le dieron? ¿Vos? ¿Cuántas personas somos? ¿80, 100? ¿50? ¿50? ¿50? Yo me pregunto ahora, amigos, con eso acabamos. ¿Esto es un avión? ¿Sí, no? ¿Y qué pasa si yo hago esto? ¿Esto es un avión? ¿Por qué no? ¿Por qué no es un avión? ¿Recuerdan los celulares? Antes decían, los celulares tienen botones. Y si alguien decía, ¿un celular sin botón? No, eso no es un celular. Está queriendo Steve Jobs. Eso está maravilla. ¿Celular sin botón? ¿Es un celular? ¿Sí? Oye, yo quiero llegar a América en 8 horas en España. ¿Puedo llegar? No. Días en barco. Sí, puedes llegar. ¿Por qué esto no puede ser un avión? ¿Por qué no? De hecho, ya hay aviones de guerra que están alejándose de esta forma. Están acercando más a esta forma. Un dron, por ejemplo, que están por acá. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué todos hicimos esto? ¿Por qué el cerebro y el ser humano están acostumbrados a repetir? Hacer esto requiere un esfuerzo y una decisión. Esto tiene más probabilidades de llegar que esto. Tiene muchas más probabilidades. ¿No? Por ejemplo, yo te quiero pasar más cerca. Pero si yo te quiero pasar ¡Ah! Se desvió. Se desvió. Casi lo mata, Daniel. Daniel, disculpa. Entonces, es una actitud de cambio. Si vamos a ver las cosas y vamos a hacer las cosas como siempre, tenemos los resultados de siempre. Si vamos a repreguntarnos y cuestionarnos y llegar a lugares quizás imposibles, quizás acertemos y vamos a tener resultados imposibles. Entonces, amigos, eso es lo que yo les voy a compartir con la impro. Y eso es lo que me ha dado la impro. La capacidad de innovar. Yo les quiero preguntar el día de hoy a ustedes. La innovación, primero, la innovación requiere una actitud. ¿Sí? Y es la actitud de la innovación de querer hacer las cosas de otra manera. Ustedes son personas que tienen la oportunidad de realmente hacer las cosas de otra manera y de transformar el mundo, no solo el Perú. Y eso parte de una actitud. Así que quiero escucharnos muy fuerte cómo están. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias. Espero que esto les haya servido. Gracias.